hola mi gente buenos días a todos muchas bendiciones hoy vengo con una receta cubana voy a hacer frituras de malanga es bien fácil y rápida de hacer vamos a utilizar yo voy a utilizar tres malangas porque somos dos vamos a utilizar de dos a tres dientes de ajo y esto lo vamos a majar bien que quede como una pasta y mi marido lo va a hacer le vamos a poner la sal acá adentro ahí y como verán para que lo vean bien ahí le vamos a poner así ya la salsa que lleva y rectificamos hay que ponerle otro poquito de sal se le pone y mientras mi marido ya lo va a majar hasta quedar una pasta yo mientras voy a ir pelando la malanga o ya utia o yutia algo así se le dice también o se le conoce a este tubérculo aquí tengo perejil picado y un poquito de pimienta que le vamos a poner un huevo y el aceite para freír pero una cosa que le quiero decir yo tengo también otras formas de hacer la fritura a veces me gusta ponerle hacer un sazoncito verdad un pochado con cebollita el ajo el ají cachucha que tanto me gusta y al final también perejil con poquito aceite y se lo pongo inclusive le he puesto chicharrones ok es para que lo sepan porque siempre bueno como siempre digo siempre es bueno estar inventando en la cocina verdad no siempre que sea el plato típico o la receta típica y vamos a utilizar un rallador en el cual vamos a rallar nuestra malanga así que pelo la malanga y ya regreso para ir rallando y seguir con el siguiente paso bueno vamos a preparar ya para hacer nuestra fritura de malanga para que vean como es que se raya así es como se hace en mi país tradicional no no en licuadora ni en batidora pero es una opción para esas personas que no tengan un guayito pues la pueden utilizar pero tradicionalmente es así la vamos a coger por la otra parte por aquí raya más exacto espérense vamos a rallar la frita espérense y cuando ya estén hechas pues ya regresamos para ver el siguiente paso bueno yo puse aquí la sartén encendí el fuego y le vamos a poner un poquito de aceite de girasol no tanto ok así poquito no tiene que ser una cantidad verde papi y mientras miren acá que es lo que voy a hacer vamos a coger esto esto lo da esta cantidad más o menos lo da las tres malangas que ustedes vieron que eran medianitas lo vamos a poner acá le vamos a poner nuestro ajo el ajo ya en pasta vamos a ponerle el perejil vamos a ponerle el huevo vamos a ver yo lo voy a unir ahora en caso de que haga falta otro huevo pues para que hacer un tenedor ahí pues se lo hago saber ahora mismo si me hace falta otro huevito entonces bueno yo creo que así está muy bien con un huevo grande extra grande verdad así que quede así miren mi gente con esta textura ok ustedes van a ver que cosa más rica vamos a ponerle pimienta y vamos a ponerle también otra pizquita de sal porque no fue suficiente no fue suficiente ahorita con la sal que le pusimos pero si ustedes quieren probar también como es que la hago aquí en mi otro canal que abajo en la cajita de descripción está el link pueden ir es un canal variado pero sobre todo hay también mucho mucha comida tengo muchas recetas también de mi país pero también con mi toque personal como por ejemplo la fritura de malanga la tengo en varias formas y haré una nueva también muy pronto para el otro canal vamos a coger una cuchara y no le vamos a llenar tanto tanto porque porque yo quiero que mi malanga se haga completa y no me quede cruda en el medio así que vamos a ahí para que lo vean bien vamos a ir poniendo ahí no tan grande y una cosa que le quiero decir nunca se va a virar la fritura hasta que no hasta que sepamos más o menos que esté doradita por la parte de abajo bueno miren déjame hacerla aquí un momentico miren como ha quedado esas frituras de malanga quedan muy ricas aquí yo tengo bien cocinadita a ver si se puede palpar ahí debe estar bien cocinada porque si ustedes no saben la malanga nunca se debe comer cruda mucho cuidado porque es un poco tóxica con el permiso usted la voy a probar y mi marido que pruebe la mitad vamos a probar como está para probarla un vejito aquella también está riquísima y bien cocinadita por dentro mi gente para probarla mi gente y está rica bueno yo la hago de diferente forma pero voy a hacerla de otra forma diferente mucho más rica que te va a encantar pero es para el otro canal ok así que bueno mi gente querida muchas gracias por estar ahí muchas gracias a todas esas personas que se están suscribiendo a todos mis suscriptores desearles a todos un buen día muchas bendiciones y como siempre digo si Dios quiere lo permite seguiremos en la siguiente receta que tengan un buen fin de semana chao mi gente y y y y y y y y Gracias.